...que estuvimos con él y prepara dos obras infantiles, imagino que para estas vacaciones de invierno los chicos tienen para rato. Estamos hablando de Capitán Beto y Cenicienta, un cuento musical. Funcionó muy bien el año pasado el Capitán Beto. Muy bien, muy bien. Y había que reponerla, ¿cómo surgió la vuelta? Surgió porque el Cervantes la verdad que se enamoró de la obra y estaban con la idea de hacer una cosa nueva, pero dijeron volvamos con esta obra que funcionó muy bien, que la verdad que de críticas fue muy bien, de público fue muy bien. Así que dijeron, bueno, volvamos con esta, que capaz que para el año que viene sí volvemos con una nueva, con el mismo equipo creativo, los mismos actores, volvemos con algo nuevo. Pero también paralelamente voy a hacer otra obra también, una infantil que se llama Cenicienta, un cuento diferente, donde ahí estábamos con Pato Arellano, María Rojí, eso va al Teatro del Globo, eso va a las 5 de la tarde, una a las 3, la otra a las 5. Muy bien. Y ahí voy a hacer la madrastra de Cenicienta, así que va a ser una composición interesante. Buen desafío. Sí, un infantil medio trash. Ah, mirá, ahora hay como una vuelta de tuerca, ¿no? Sí, sí, me parece que los infantiles, bueno, yo creo que Pixar, viste, movió la cabeza de todos, tanto de los niños como de los grandes, entonces se necesitan así cosas un poquito más transgresoras también, porque los chicos consumen hoy con internet, así que... Y aparte, como bien decís, a veces uno va a ver un infantil con su hijo, pero también el grande es como el que se compromete con la historia, es como para todo público, esa sobra. Sí, sí, sobre todo para que los grandes no sientan el peso de llevar a los chicos y pasarla mal. No, se incluye mucho a los adultos, inclusive, bueno, esta versión yo la hice hace dos años con Natalie Pérez, la hicimos en San Isidro, y tenía mucho humor también para adultos, para que el adulto no se sienta, no se sienta afuera. Y fue un éxito hace dos años y lo va a hacer ahora cuando se reestrene el 31 de mayo en el Teatro Cervantes.